No te enamores de mi risa si no soportas mi llanto Somos tantas cosas tu malotona No te enamores de mi dulzura, también soy amarga Somos tantas cosas tu malotona Que un día amo tu silencio Y me enamoró todo Tú, mi dicha y mi tormenta Quiero vivir con mi llanto No te enamores de mi suavidad Si te asusta mi fuerza Somos tantas cosas tu malotona No te enamores de mi fuerza También soy fragilidad Somos tantas cosas tu malotona Yo amo tu silencio Y me enamoró tu voz Tú, mi dicha y mi tormenta Quiero vivir con las dos 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 Quiero vivir con vos